Mecánica, nuestra atracción era tan mecánica y nuestro amor tan lógico que parecía que no iba a acabar. Cuánticos, nuestros lazos eran cuánticos y casi casi místicos que nadie podría nunca separar. Magnéticos, si nuestros campos magnéticos, siempre en contacto pero sin rozar, se separaron un día sin más. Algo más, siempre pensé que había algo más, pero al final llegué a la conclusión, a la conclusión que era cuestión de localizar. Impresionar, tú lo quisiste, impresionar, con tus doces sobre física, siempre a nivel intramolecular. Nada más, lo triste y cierto es que no hay nada más, pero lo bello es que mientras duró, como el brillo de una supernova. Algo más, siempre pensé que había algo más, pero al final llegué a la conclusión, a la conclusión. Que era cuestión de mecánica, nuestra atracción era tan mecánica y nuestro amor tan lógico. La, 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 la. Cuánticos, nuestros lazos eran cuánticos y casi casi místicos. La, 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 la. Magnéticos, si nuestros campos magnéticos, siempre en contacto pero sin rozar, se separaron un día sin más. Un día sin más, un día sin más. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.